...y preparamos 5 segundos, los minutos o no los minutos, o sea, lo que vemos viendo lo que estamos... ...lo mismo es que en el centro de la radio, tenemos que tener... ...este cuadro de teléfono, para que la gente diga, no, yo voy a escuchar esta... ...esta redimitada porque la gente tiene tanto que... ...y acá lo largo, ya no me cierro mi programa de la... ...de la cinta de la tarde, así como no nos perdemos de la serie que va a salir... ...cara sábana, no voy a escuchar... ...es lo que ahorita puedo decir, y también por mi cuestión...